Hola a todos y bienvenidos al canal de Rosa, Cocinera y Madre. Mirad que os traigo hoy, una receta dulce, un hojadre con nutella o crema de cacao para comer templado, calentito, está buenísimo, se prepara en muy pocos minutos y no tiene ninguna complicación. Vamos a ver que ingredientes necesitamos. Para preparar esta trenza de hojaldre y nutella o crema de chocolate vamos a necesitar una placa de hojaldre, nutella o crema de cacao, un poquito de harina y además un poquito de leche para pintar por encima la trenza, también podéis utilizar huevo. Empezamos poniendo a calentar el horno a 180 grados, en una superficie lisa y limpia echamos un poquito de harina y vamos a estirar un poquito el hojaldre con la ayuda de un rodillo, estiramos el hojaldre y vamos a estirarlo siempre desde el medio hacia arriba y desde el medio hacia abajo, para que los quede lo más uniforme posible. Una vez estirado, le vamos a extender con la ayuda de una cucharada un poquito de nutella o como os he dicho de crema de chocolate, extendiéndolo por toda la superficie. Con dos cucharadas más o menos será suficiente. Ahora vamos a envolverlo sobre sí mismo. ¿Veis? Ahora vamos haciendo así y hacemos un rulo. Bueno. Una vez que ya lo tenemos envuelto, vamos a partirlo a la mitad. Pues con un cuchillo lo vamos abriendo por la mitad, casi hasta llegar al final. Vamos a dejar solamente puntito por una puntita, ¿vale? Así. ¿Veis? Y ahora vamos a hacer la tereza. Para ello, vamos haciendo así. Colocamos un trocito así, otro así y lo vamos colocando. Otro así, otro así, otro así y así. Y ya tenemos hecha la tereza. Cuando metes la tereza en el horno, vamos a pintarla con huevo batido o con leche, para que tenga un poquito de brillo. Así que pintamos un poquito por encima y vamos a meterlo en el horno unos 15 o 20 minutos a 180 grados. Os recuerdo que el horno tiene que estar caliente, ¿vale? Cuando veamos que está bien dorada, la sacaremos y dejaremos que se enfríe sobre una rejilla. Y la tendremos lista para comer. Así que nada, vamos a meterlo en el horno. Pues una vez que tenemos ya el hojaldre bien hecho, sacamos la trenza. Vamos a dejar que la trenza se enfríe sobre una rejilla. Y una vez que está un poco templada, ya está lista para comer. Espero que os haya gustado esta receta. Y si es así, os animo como siempre a suscribiros a mi canal. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!